Era el 4 de julio la festividad de este país, el Día Nacional, que normalmente se celebra con desfiles en todas las ciudades y que esta vez acababa con un auténtico baño de sangre. Ha ocurrido en Highland Park, una localidad a unos 40 kilómetros de Chicago, y que comenzaba con su tradicional desfile, con las carrozas, las bandas de música y decenas de familias como público, pero que acababa con un auténtico reguero de muertos y heridos. Seis personas han fallecido y hay una veintena de heridos graves, entre ellos un niño. Los asistentes al desfile pensaron en un principio que los disparos eran fuegos artificiales. La policía ha detenido a un joven de 22 años, Robert I. Crimo, quien habría disparado de forma aleatoria a los asistentes al desfile, y lo habría hecho desde una azotea donde la policía ha encontrado un fusil de gran calibre. El presidente Biden ha expresado su conmoción por lo ocurrido y ha dicho que no abandonará la lucha contra esta epidemia de violencia armada. Estas que ven son imágenes de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Cientos de personas huyendo de otro tiroteo durante un festival de música que se celebraba también por el 4 de julio. Hay al menos dos policías heridos.